Hola, ¿qué tal? Buen viernes, yo soy Carmen Martínez y te presento la información más relevante. A pesar de los acuerdos del gobierno municipal con concesionarios para que el servicio de transporte público respete las medidas preventivas por la contingencia sanitaria que se vive actualmente, los integrantes de la Comisión de Movilidad denunciaron que los transportistas rebasaron su capacidad de usuarios con más del 50%. Por lo anterior, diversas empresas podrían ser acreedoras a una sanción de 500 sumas, es decir, 43.440 pesos, gracias al procedimiento que se inició el pasado 31 de marzo con base en el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado. Fueron reiteradas las ocasiones que el gobierno municipal exhortó a la población a quedarse en casa. Sin embargo, el jardín principal de Celaya tiene en sus bancas y pasillos cada vez a más ciudadanos. Por ello, la autoridad determinó que a partir de este viernes y hasta que concluya la contingencia quedará restringido el paso peatonal a los pasillos y bancas. El objetivo es salvaguardar la salud de la población ante la contingencia sanitaria por COVID-19, dado que las personas muestran indiferencia a la recomendación de quedarse en casa. Para los ciudadanos que han tomado la medida de confinamiento en sus hogares por la epidemia de coronavirus, las tiendas de abarrotes son los mejores aliados para surtir sus canastas básicas y apoyar a la economía local. En una visita por tiendas de abarrotes de los alrededores de las colonias Deportiva 1 y Santa Rosa de Lima, encargados de los negocios se dijeron desalentados ante una epidemia, ya que no saben si tendrán que cerrar sus puertas para reducir al mínimo los contagios entre la población. Los encargados de los negocios esperan que los precios no se eleven hasta los cielos o que las carencias de productos no perjudiquen más a la vida cotidiana de los ciudadanos y a la distribución de alimentos, para que ésta siga siendo una prioridad durante la epidemia. Quédate en casa y quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.